Buenas tardes, vamos a ver ahora esto, melocotón, naranjo y plátano. Vamos a verlo con el código de barra, es decir, hemos modificado esta base de datos para conectarnos a ella. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes, o sea, lo mismo que el vídeo anterior, pero con un código de barra. Vamos a ver si funciona esto estupendamente. Lo primero que tenemos que hacer es crear los códigos de barra, claro, en vez de hacer un código QR, pues tendríamos que crear ahora los códigos de barra. ¿Cómo? Pues así. Así, hemos dicho, melocotón. Te damos el código, no, pero QR no. De barra en este caso. ¿Veis? Melocotón. Y ahora lo guardamos en el escritorio. ¿Veis? Melocotón. El segundo era naranja. Le damos el código y lo guardamos. Y el tercero era plátano. Le damos el código y lo guardamos. Ahora vamos a comprobar a ver si el código está bien, porque si no el vídeo nos va a dar arroz. ¿Veis? Melocotón. Correcto. Lo lee. Vamos a ver. Naranja. Correcto. Lo lee. Y el último era plátano. Lo lee también. Por lo tanto, está todo en orden. Lo siguiente es... conectarse aquí a la webcam. Y al automata. Bueno, lo siguiente es la foto. Tenemos que hacer las fotos con el móvil. Te lo tengo aquí. Vamos. Me locotón. Vamos a hacer. La foto. Melocotón Vamos Melocotón El otro es naranja Vamos Naranja Y el otro es Plata Vamos Plata Bien Cerramos esto Esto no hay que poner el nombre Como lo tiene puesto Vamos a subir Las otras máquinas Las he metido de las pruebas anteriores Las ponemos en cero intro Aquí tenemos MW1 Melocotón MW2 Naranja Y MW3 Plata No vale Venga vamos a intentar adaptar con la cámara El código de barra Vamos a poner Por ejemplo Naranja Vamos Me voy a esperar así despacito Vamos a ver si lo ve No lo puede ver Porque Nos ponemos iniciado La La Reconocimiento Vamos a iniciar Reconocimiento Ahora Vamos a ver Si lo ve Naranja ¿Vale? Vamos a ver Plata 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 ¿Vale? Vamos a ver Lutro Malocotón Damos Malocotón ¿Vale? Damos Vamos a ver Ese es naranja Naranja Vamos a ver Ese es plátano ¿Vale? Ese es melocotón Melocotón ¿Vale? Si te fijas La MW1 Melocotón Que está aquí Ahora vamos a poner La naranja Esta Es naranja La MW2 Es naranja Se pone La MW2 En uno Vamos a ver Naranja Naranja ¿Vale? La MW2 En uno Malocotón La aguja La costura Malocotón ¿Vale? Nos filtra la tabla Y nos pone El uno La MW1 Vamos a ver Ahora Plátano Plátano Aquí Vamos Vamos acercándolo Un poquito A poco Que lo veo Sí Ha detectado Un código Extraño Ahí Pero bueno Mira Plátano Vale Naranja Me calo Un poquito Más Naranja Vamos a ver Ahí Ha detectado Unos números Ahí Extraño Esto también Influye Plátano La posición De la postura Vamos a ver El melocotón Y terminamos El vídeo Porque no quiero Extenderlo Mucho No Y lo ve Le buscamos La postura Mirar Eso Hacía pulso Ahora ¿Qué pasa? No lo ve Me calo Un poquito Más A derechito Unos números Ha detectado Unos números Eso Disfrute También La tonalidad De la pantalla Ahora Ha detectado Unos números Eso Lo que detecta Unos números Vamos Vamos a poner Otro Este ¿Qué ha pasado? Un plátano Es que Este esto A pulso La imagen No se está quieta Y Va a dar naranja La imagen No se está quieta Y ya La naranja Se la ha detectado Melocotón Vamos a ver Ahora Melocotón Si detecta Unos números Detecta Los números Detecta Los números Por los motivos Que sea Melocotón Eso es por El reflejo De la pantalla Y demás Pero En fin Está claro Que Y la palabra Número 3 ¿Eh? La palabra Número 1 Que es Melocotón Está en 1 Y si ponemos Naranja Ya terminamos La prueba Vamos a ver Se pone Naranja Es la MW2 La que se pone En 1 ¿Vale? Si se cumple Pues damos Pues terminado El vídeo Porque yo creo Que ya Funciona Naranja ¿Vale? Plátano Vamos a ver Plátano Le buscamos La postura Esto que aquí La imagen No se mueve Va en plátano Ya la ha puesto Plátano La imagen Se mueve Y por eso Falla Pero bueno Ya hemos visto Que el código De la barra También lo Funciona Perfectamente Vamos a apagar El móvil Y Un saludo Que vea la cámara Hasta el próximo Esto lo vamos